13 de marzo de 1852, hoy 13 de marzo del 2022, conmemoramos todos los andinos y habitantes del suroestia quioqueño, un feliz cumpleaños a Andes, la tierra fundada por el doctor Pedro Antonio Escobar Restrepo. Después de resolver un conflicto en el municipio de Tiriví, en su profesión como abogado, en pago a sus honorarios no se le dio efectivo, mucho menos una mujer y que otra cosa que pudieras imaginarte, le entregaron nada más y nada menos que las tierras donde hoy queda Andes Antioquia. De sus tierras han nacido un sinfín de talentos, representantes políticos y demás de nuestra tierra, son muchos, ahora en mi mente sólo abunda Gonzalo Arango, Ana Rita Gómez de González, quien fundaría la cuna de la educación en Andes, nada más y nada menos que el Juan de Dios Uribe, quien hoy, quien ese año también cumple 117 años, más de un siglo dejando huellas. Un huerto de ideas sin fondo y sin fin, así lo describieron personajes como Gonzalo Arango. La tierra de Jaime Escobar, la tierra también de muchos miembros políticos como Rafael Toro Uribe. A Andes llegan los primeros colonos en busca de minerales preciados como el oro, la plata e incluso la sal, en la cual era rico nuestro territorio, a orillas del río San Juan. Se estima que en el parque principal data la historia, en una de las cartas que escribe Pacho Toro a su mujer Agapita Gómez, que construyó su primer casa en lo que sería el centro poblado de Andes. Pacho Toro Uribe Pacho Toro Uribe Pacho Toro Uribe Y Dios se asoma a escucharla por el cerro de Montblanc Pacho Toro Uribe El orar de las abuelas es novia del cafetal, tejiendo sus penas blancas sobre el limpio delantal, es tradición de mi pueblo, bella historia de mis viejos, que se murieron de amor sobre un lecho de recuerdo. Oh Andes